Hola que tal, si te gustaría aprender a ser una estrella invertida como esta, quédate hasta el final del video Hola, 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 hola Que tal amigos de youtube, como están, espero que anden todos bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy gente, vamos a iniciar lo que es una serie super épica, en la que espero que ustedes se aprendan todos estos diseños Y los que no, pues... Que se yo, que le voy a decir Bueno gente, esta serie está compuesta por 10 épicos diseños, los cuales lo van a ver todos juntos los 10 en un junte que voy a hacer próximamente Así que no se pueden perder ninguno de estos videos También voy a hacer un sorteo para los suscriptores que más activos se muestren en toda la serie No importa de que país o provincia seas, si eres el ganador te la voy a enviar Ya varias veces lo he hecho y obviamente que llegue hasta la puerta de tu casa O bien este fondo tan épico que tengo, miren, es un fondo totalmente natural, hecho por la creación humana Es un fondo super horrible en verdad, lo admito Y aquí tenemos la amarillita que hicimos en el último directo Miren que es una de las que más chula me ha quedado en esta nueva temporada Me gustó un montón Y próximamente la vamos a volar en directo Porque muchos dijeron que les gustó el último directo Igual que a mí, porque hablamos y conversamos un montón Así que, esperen otro directo Bueno, me callo un mes En el día de hoy vamos a hacer lo que es la estrella invertida Porque obviamente los puse a votar en el directo Y muchos optaron por hacer la estrella Bueno, les dije que me llevaron un poquito suave también Y todos, muchas gracias por pedir la estrella Así voy soltando, verdad Voy haciendo más diseño épico Y para no hacerlo tan fácil No vamos a hacer la estrella normal Vamos a hacer la estrella invertida Es esta estrella que ven aquí Y es una estrella que es un poquito difícil de hacer Pero es fácil a la vez Así que, espero que les guste mucho el vídeo del día de hoy Suscribíos, comentar Y vamos a esto chicos Los materiales que vamos a utilizar son estos Pendones Un cono de hilo de coser O hilo de coser Plástico negro Plástico transparente Una tijera Y una Gillette para hacer el diseño Así que sin nada más que decir Empecemos ¡Gracias! 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 Bueno queridos Ahora vamos a hacer lo que es La estrella invertida Como ya ustedes vieron No hablé casi en la primera parte del vídeo Porque no hay de qué Ya ustedes saben cómo hacerla Aquí es donde ustedes deben de poner mucha atención Porque lo vamos a hacer súper épico Estrella invertida Es casi lo mismo que hacer el abanico Porque vamos a tener que atar las puntas En el lado inverso Y amarrar las puntas En diferentes puntos de la chichigua Así que pongan mucha atención a esta parte Porque aquí es donde viene lo épico Así que continuamos La estrella – La estrella No hay de cómo sprechen Cuando se pierce Pero no hay de qué Lo que sabe Gracias por ver el video. 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 Como vieron, ya se veía una estrella. Ahorita no se ve una estrella, como pueden ver. No se ve nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar las puntas que nos sobraron y las vamos a subir hasta los extremos. Bien, así que vamos a continuar con ello. Y un dato muy importante. Cuando hagamos los triángulos, que son las partes de las estrellas, tenemos que cortar los sobrantes, como se ve aquí. Cortar lo que sobra. Como, como, y dejando, como, y dejando solamente el plástico negro que cubra el pendón, que cubra el pendón para que haga la función, como se ve aquí. Fíjense, se ven, se ve. Tenemos líneas negras aquí y son solamente pedazos de punta negra que tapan los pendones. Como pueden ver, del lado y lado. Este es el lado de los pendones. Y de este lado, de este lado, el plástico o el diseño tapa los pendones. Esa es la función. Ahora bien, vamos a pasar a otro paso que es amarrar las puntas. Así que, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos queda como último, hacer el último paso, que es forrarla y poner el plástico transparente. Pero fijaos bien, miren. Fíjense. Ven, es como si hiciéramos el abanico, pero esta vez lo hacemos de forma invertida, utilizando los triángulos en plan estrella. A mí me gusta muchísimo. Creo que en el canal la había hecho y cuando la hice, echando guiso, mi gente, me llevé como 10 chichibos con ella, porque todos me la querían llevar, todos me la querían mandar. Y algo que hace ver este diseño más épico, más chulo, es cuando la forramos de dos colores. O sea, si hacemos un diseño y le ponemos dos colores, azul o negro, o le ponemos, digo, azul o blanco, o le ponemos amarillo o negro. O sea, el punto es hacerlo de dos colores, rojo o azul. Se ven épicos, épicos. Veo que muchas personas, o muchos chicos, o muchos, o otros youtubers están haciendo los diseños y luego de que lo hacen así, vienen y lo desforran y se lo ponen por encima del plástico. Se ven chulísimos, se ven épicos, porque el diseño está por encima del plástico o del color y se ve épico. Pero, 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 muy detrás, para mí, se ven raros, diría yo, porque el diseño obviamente va detrás. Solamente se ven con más color y en el aire puede ser que se dañen, pero le doy 10 de 10 porque se ven épicos, se ven chéveres, se ven bonitos, se ven con más color, pero a detrás no me gusta tanto. Pero, pero la idea está muy chida. Bien, lo correcto es hacerla así y luego ponerle el plástico encima y que el aire sea el que diga todo. Bien, bien, es súper fácil. Fíjense que los hilos están intercalados uno a cada pendón para sostener el diseño. Y vamos al último paso. Está muy guay, me gusta mucho. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Así nos ha quedado nuestro primer diseño de esta serie. Es la estrella invertida. Y aquí viene lo épico, gente. Bien, aquí ustedes van a ser los que van a elegir el próximo diseño. Dejen acá abajo en los comentarios qué diseño les gustaría. Y el más votado, el que más like tenga, ese es el que vamos a hacer en el próximo video. Vamos a subir un video todos los miércoles y los sábados. Va a haber un video especial. Así que es Comisong. Comisong. ¿Qué significa Comisong? ¿Qué significa esta baila? Todo el mundo lo dice. Pero yo creo que eso es como en secreto o espérenlo. Algo así. Comisong. Bueno, mi gente. Así nos ha quedado la épica estrella invertida. No olviden, gente. Suscribíos, darles a like y compartir con sus amigos de la escuela. Bueno, los saluditos que vamos a enviar en el día de hoy son para los suscriptores que estuvieron en el directo y que pidieron sus saludos. Y ellos son Joan, Manuel, Jonathan, María y Albert. Un saludo también para Gammer, que es uno de los suscriptores más activos. Y Omabel. Así que estos son los saludos del día de hoy. Si quieres que te salude, comenta aquí abajo en los comentarios. Y obviamente te saludo en el próximo video. Así que eso es todo, gente. Nos vemos en la próxima. Y chao, chao. ¡Suscríbete al canal!